Para hablar de las huastegas Hay que haber nacido allá Saborirá la carne seca Con traguitos de mascal Fumar cigarrillo en hoja Prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja Más sabroso fumará Esas huastegas ¿Quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce Regresa y se queda ya Huasteca linda ¿Cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia Hoy nací con su cantar La huasteca potosina Tiene flores de amontón Cerros llenos de neblina Y laderas de ilusión Que la huasteca hidalguense No se alquila el corazón Lo que digas te dispense No amanece en su colchón Esas huastegas ¿Quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce Regresa y se queda ya Regresa y se queda ya Guasteca linda ¿Cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia Hoy nací con su cantar Guasteca verá cruzada Que se arrulla con el mar Que cantan entre sus montañas Y se duermen y se duermen Y se duermen en el palmar Se enlazando los ladinos Corriendo por el breñar Mientras lloran los violines Guapangueando en el corral Esas huastegas ¿Quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce Regresa y se queda ya Guasteca linda ¿Cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia Hoy nací con su cantar Ay, ay, ay M oderjes Inggris Primera Pablo neck Y largo